¿Qué es el conflicto armado? La Universidad Pública de Kennedy entregamos las primeras licencias de conducción a 650 mujeres cuidadoras y entregamos más de 200 beneficios económicos a diferentes emprendimientos y emprendedores de Kennedy y cerramos la jornada aquí en este colegio en donde seguimos trabajando con nuestro equipo de diálogo para reducir las conflictividades. Los colegios deben ser un entorno pacífico de convivencia donde los niños y los jóvenes se sientan tranquilos y felices. ¡Gracias!